Con papá Qué bonita la canción esta, ¿eh? De bacala con papá Bueno, ¿cómo habéis pasado el dominguito, familia? Yo tenía unos planes y hemos hecho otros Pero bueno, me encanta Cuando no hay planes y salen cosas improvistas Está bien ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una crema De untar De aguacate Tengo dos aguacates Y voy a hacer unas tostadas Pues voy a preparar una crema de aguacate Que si se queda Queda una poca Se puede guardar en un tape Y gastar la mañana O pasar un par de dietas La podemos poner ahí para gastar Family Vaya, trají Me traje ayer con el pan Ah, pues tengo otra recetita que he visto hoy De cómo hacerlo Pero esta vez en vez de horno Será en el fuego Pero lo haré el otro día Hoy no Hoy vamos a comer pan de payés Hoy vamos a comer pan de payés Que me apetece a mí comer pan de payés Lo haré en la tostadora Y le untaremos la cremita De aguacate Qué muy fácil Qué limón Qué limón Qué pedazo limón Mañana haré una limonada con él Pues eso, que no hemos ido de pico pardo Y ya los planes que tenía De hacer recetita y eso Pues se ha anulado Se ha anulado Ya sé que os he comentado Cuando he subido Los del bailoteo de esta mañana Que iba a hacer recetita Pero mira Como nos hemos ido Y no hemos venido muy tarde Digo ya no Ya no me daba tiempo Hubiéramos comido muy tarde Y bueno Mañana será otro día Y nada Pero sí quiero compartiros La recetita esta De la crema de aguacate Que es muy facilita de hacer Muy rápida Y muy sencilla Lo que no tengo Uno de los productos que lleva Que lleva comino Y me parece que no tengo No, aquí no tengo comino No lo voy a buscar Porque me parece que ni tengo El comino no es una cosa Que yo Que yo gaste habitualmente Tengo las hierbas Que gasto normalmente Pero de comino Uso poco yo el comino Sí, hay algunas recetas Que tengo por ahí De los libros y eso El comino lo pone como condimento Pero yo no soy muy Es que el saborcito del comino No me acaba de De integrarme a mí en el paladar No acaba de De gustarme mucho Y eso que es muy sano El comino es muy sano Y lo hay en polvo Y lo hay en semillita De esa de comino Pero ¿Sabéis qué le voy a poner yo? Pimientita Pimientita En vez de comino Va muy rapidito Y os lo voy a mostrar Para que tengáis una ideita más De que podáis cenar En una noche así rapidita Que no sepáis qué hacer Si tenéis aguacate Pues una cosita más ¿Eh? Sí Pues vamos a ir a ello Family ¿Hace una calor? Qué calor Toda la tarde con el ventilador arriba Qué calor Qué calor Y eso Digo bueno Voy a saludar a la familia A ver cómo le ha ido El día de hoy En general Ha sido un día nubilado De bochorno Mucho bochorno Pero bueno Yo espero que esta noche Podamos dormir bien La noche anterior Entraba brisita Se ha dormido bien Pero si no también Hubiéramos puesto ventilada Porque aire acondicionado Solo tenemos en el En el comedor En las habitaciones No tenemos ¿Y qué más os cuento? Pues nada Que estoy muy contenta De estar aquí Que vamos a hacer La cenita de hoy Rapidita Ligerita Sanita ¿Bien? Tiene tolohito Tolohito Y sencillita Muy sencillita Family Vamos a ello Vamos a ello Voy a mostrarlo ¿Vale? Me gusta que este desnude Bueno Vamos a sacar Para tirar Los aguacates Y mirad Si le sale El hueso Lo vamos a Sacar de la casca Yo lo he visto Hacer con la Con la batidora Pero yo lo voy a hacer Con la pechadora ¿Si? Ahí va Muy rapidito Dos aguacates Y el aguacate Muy sanito Muy sanito Aguacate Tendríamos que comer Más menudo Le duele Que lo comemos Porque tiene Muy buenos beneficios Para todo ¿Eh? Para el sistema inmune Para todo Ahí le queda La cáscara Vamos a ir El otro Mucha gente Desayuna aguacate Yo por la mañana No tengo costumbre La verdad Pero encuentro Que es Es como comer huevos Por la mañana Mucha gente Que come huevos Yo no Pero dejo de entender Que Es un buen desayuno Huevos revueltos Huevos pasos por agua A la plancha Fritos No son tan saludables Bueno Ahí tenemos Los dos aguacates Tiritiritiritiritin Ni no ni no ni No ni no Ahí ¿Vale? Y ahora que hacemos Le vamos a echar El zumo de medio limón El zumito de medio limón El zumito de medio limón Qué bien huele el limón Me encanta La olor al limón Zumito De medio limón Zumito Que no nos caiga ningún huesecillo Eso Medio limón Un puñado de sal Un puñadito de sal Ahora aceite de oliva Poner tres cucharadas de aceite de oliva Una Dos Y tres Tal como se ve en la receta ¿Eh? Y la pimienta No tiene más secretos Fami Y la pimientita Para que le quede Tiene ese puntillo Picadintito Como lo tenemos comino Si tenéis comino Y le queréis echar Porque os gusta Pues También va bien Y picamos Si no lo he enchufado Qué tonta Ahora voy a tomar de pita El camin Todavía es Mancha Muchas gracias Ahora Exportamos Un descompány Un des恒 Un descompány Bueno, familia Pues ya la tenemos Ya la tenemos Mirad Mirad como ha quedado la cremita Hay trozos que no se van a caer Pero los voy a dejar No los voy a titular más Han quedado algunos tropezones Pero los voy a dejar Me da igual que tenga tropezones Vosotros si la queréis que quede Finito, finito en todo Pues lo acabáis de hacer bien Y ya tenemos Mirad la cremita de aguacate ¿Veis? Pues ha cundido Tengo yo para dos veces Unas tostaditas Sabéis que también se hacen bizcochos de aguacate Pues mirad Cremita de aguacate Ha quedado la textura muy bien Hay algún poquito de cachito más gordito Pero a mí eso me es igual Bueno, familia Pues mirad Una dedita de cómo comer el aguacate Que no sea El guacamole ¿Bien? Crema de aguacate Para unas tostaditas Se pueden hacer las tostaditas Y ponerle encima Pues alchoitas Atún Lo que queráis Yo a ver Que dice mi marido Si quiere que le ponga algo encima O simplemente Lo quieras ¿Eh, familia? Pues ya está Cremita de aguacate Ahí la tenéis Que es una ñoñada Si queréis Yo lo entiendo Pero bueno Es una ideita De comerlo de otra manera Unas tostaditas Cremita de aguacate Y encima Pues Un poquito de atún Unas sancheritas Incluso queso De ese queso tipo fresco Quedáis poner encima También O comerlo solo O con acompañamiento Family Genita de hoy Sanita Rapidita Y ligerita Bueno, family Nada Que hoy he estado Un poquito por aquí Pero que nos vamos viendo ¿Eh? Espero que estéis todos bien Que habéis pasado un buen día Y que mañana Empecéis la semana Con mucha fuerza Y mucha energía ¿Eh? Sí Claro que el verano Me da fuerza energía Aunque La calor no aplatane Porque a mí La calor me tiene Aplatana Aplatana Pero conto y con eso Con la ganita De Estar bien Y hacer cositas Yo mañana Ah, mirad No, 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 no Lo enseño Mirad lo que he comprado hoy Esto sabéis ¿Esto sabéis para qué es? ¿Veis? Mirad Para dentro de los armarios Tener las cosas Ordenadas Porque que tengo ahí Debajo del fregadero Tengo todos los cacharros De limpieza Que cuando voy a buscar algo No lo encuentro Digo Me tengo que comprar Un par de cacharros Porque lleva su ruedadito Lo podéis retirar Digo Pues mirad Me lo voy a comprar Y me voy a meter Las botellas de limpieza Jabón de los platos El cacho 7 La lecía Para tenerlo Porque es que no No encuentro nada Lo tengo ahí todo desperdido Mañana Me dedicaré A ordenar El armario de abajo A ver si se me da Y puedo enfocarlo bien Yo os lo muestro ¿Sí? Bueno familia Ahora no me enrollo más Má voy Má voy ¿Eh? Espero que estéis bien Que paséis buena noche Y que no paséis mucha calor Que está haciendo ¿Eh? Que está haciendo Family Que aproveches Y estáis llenando Ayú Yo tardaré un poquito todavía Ayú Mua